¿Qué es la justicia? De esta nueva forma de golpe, ¿no? Donde no pueden actuar los militares directamente. No se utiliza más el brazo armado militar, sino que el poder real ataca a través de la justicia y de los medios hegemónicos, formando opinión y armando causas en contra de mucha gente. En estos días tuvimos novedades con respecto a algunas de las causas, donde hay cuadernos corregidos, etc. Y yo lo que les voy a contar un poco es qué es lo que está pasando también en la provincia de Buenos Aires, porque esto no sale a la luz, mediáticamente no se conoce, por lo tanto la gente cree que el poder judicial está funcionando a la perfección. Yo les cuento que parece que es un único poder del Estado que puede contraer COVID, por ejemplo. Porque hay eso respecto a la tabla de los dos metros de distancia, que como las salas no son adecuadas, porque no se pueden respetar los dos metros de distancia, todas las audiencias se hacen en forma remota. Se trata de hacer lo más que va a ser en forma remota. Y también se trabaja en forma remota, por lo tanto uno puede ir a un juzgado y no encontrar jueces y te dicen que está trabajando en forma remota. Y así estamos entre lo remoto y lo presencial, que es muy poquito, y con un tema que es especialmente dedicado para todos los abogados en la provincia de Buenos Aires, que es el tema del sistema informático judicial. Hoy, por ejemplo, estamos 100 meses entrados virtuales en toda la provincia de Buenos Aires. Se cortó la plata, se cayó todo. Yo me imagino una cosa así como si se cayó un camión, un camión. Cuando dicen se cayó todo. No sabemos qué es ese aparato informal que se cae cuando se cae todo. Pero la cuestión es que si los expedientes son digitales y no hay sistema, no se puede litigar. Porque litigamos a ciegas. O sea, si ando, tenemos, en primer lugar vamos a explicar algo. Tenemos, no es un solo sistema que hay. Hay un sistema de mes entrados virtuales donde se pueden ver los expedientes a través de internet. Para algunos hay que estar autorizados, como son los expedientes de familia, que son reservados, o los expedientes penales. Y el resto se pueden ver ingresando con un usuario de contraseña. Pero, a la vez tenemos también, el Ministerio Público Fiscal tiene su propio sistema, que es el SIN, que es del Ministerio Público Fiscal, o sea, de las Fiscalías, que no es Poder Judicial. Y después los juzgados de garantías penales, por ejemplo, de los tribunales orales, como son Poder Judicial, ellos tienen, utilizan el sistema Augusta, por lo tanto utilizan la mesa de entradas virtual, que igual que SIN, comercial y familia. Entonces, que muchos juzgados penales no saben utilizarlo, o no lo han utilizado nunca, entonces, ahora ponerlo en práctica es bastante complicado. Y nosotros, ver un expediente virtual, se complica si no vuelcan todos los despachos. O si no se digitaliza cada una de las piezas que integra el expediente. O sea que, tampoco es, a ver, para tener un expediente digital, lo que se hace es, en el expediente papel se ponen nada más que piezas que refieren a cosas que están en el sistema. Y si no podemos ver el sistema, en el expediente papel va a haber nada más que una constancia, no va a ser el escrito. Entonces, es muy complicado resolver cosas, o mandar algún escrito, aunque sea, por, no sé, mail, de cualquier manera. Entonces, los abogados de la provincia, o están por un ataque, porque no pueden contestar los traslados, por ejemplo, hoy, o no se pueden hacer las cédulas, no se puede hacer absolutamente nada. El Poder Judicial también estuvo sin sistema todo el día. La semana pasada, se había hecho un arreglo en el sistema, programado, con aviso a todos los abogados, en un cartelito que decía que el sistema iba a estar fuera de servicio durante dos días, para hacer arreglos. Los dos días se hicieron cuatro, y por lo tanto estuvimos, bueno, cuatro días sin sistema, es inaudito, la puerta tuvo que suspender términos, porque había rencimientos que no se podían hacer. Fundamentalmente, por esto de no poder ver los despachos para poder armar, si no tenemos que seguir imprimiendo en papel. Y la verdad que es una barbaridad. Así que, estamos en una situación compleja en la provincia. Entonces, hay una mesa de entrada virtual, donde se imprimen los expedientes, un sistema donde se mandan los escritos, que está aparte, y el SINP del Ministerio Público Fiscal. Los que olvidamos términos de capital, le tenemos que agregar también el sistema de capital, y el CABA también tiene un sistema aparte. Por eso es tan complejo, y el ejercicio profesional se ha volvido complejo para todos los abogados más grandes. Muchos abogados se retiraron porque no tenían esta práctica de computación, como para poder entender todo esto de cómo son los sistemas. Imagínense que nosotros, de pasar a un sistema donde las cédulas se hacían totalmente en papel, pasamos a un sistema donde a la gente le llega un código QR en una hojita, y dentro de ese código QR, que muchos deben pensar que es una raspadita o algo así, hay una demanda. Entonces la gente no sabe ni lo que le llegó. Es un papel con un código QR, y un link al lado. Y dice que hay que acercar el teléfono. Hay gente que no tiene ni idea de todas estas cosas, y no sabe ni lo que le llega. Así que se está liquidando muy mal en la provincia de Buenos Aires, con muchos problemas, muchos problemas que traen, no solamente dólares de cabeza a los clientes. Primero, porque como no es mediático, nadie, en ningún medio he visto hablar del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires, cómo está funcionando hoy, la gente no lo sabe, no lo entiende, y se la agarra con el abogado, con la justicia, con cualquier cosa. La justicia no tiene la culpa. Es el poder judicial, no es la justicia. Es el poder judicial. Y los colegios que no se hacen cargo de lo que deben hacerse cargo. En este momento hay un montón de colegios armando listas para las elecciones, pero que este tema, por ejemplo, de pedir a la Corte que suspenda los términos, hoy donde no hubo sistema de tablidía, no se ocupa a nadie, compañeros. No se ocupa a nadie. Entonces, lo reclamo de los abogados, creo que es justo, que los colegios respondan a los intereses de los abogados, no de la corporación judicial, ni de otros intereses, ni policías, ni absolutamente nada. Queremos colegios que se ocupen de los colegiados, gente a la que uno vea en tribunales caminando, no siendo representantes de ellos, no representar a nadie. Queremos jueces probos, queremos equipos técnicos que funcionen, no puede ser que la gente haya, existan las quejas que existen en cuanto a los equipos técnicos en tribunales. Los equipos técnicos son asistente social, psicólogo y psiquiatra, en algunos casos, donde se atienden casos complejos de familia o internaciones, temas de niños, niñas, adolescentes, todos los temas de familia complejos. Los equipos técnicos ven vergüenza, vergüenza, gente que transcribe lo que una persona dice, se dictan medidas cautelares como si fueran reparto de caramelos de menta, nadie controla absolutamente nada, y la respuesta de los jueces, compañeros, es que la corte no brinda los medios para poder hacer todo acabadamente. Entonces hay que cerrar el boliche. Si yo soy juez y la corte no me brinda los medios para poder hacer mi trabajo dignamente y ofrecer un servicio de justicia como corresponde, yo digo, yo me tengo que retirar. Se me caiga la cara de vergüenza, porque es una vergüenza. Nosotros tenemos muchos sistemas que cambiar, muchas leyes que revisar y modificar para poder que sean realmente efectivas. No es que no exista la vequilación, es que no se aplica. Si el tema de violencia de género, que es un tema muy complejo, muy complejo, y que nadie quiere hablar ni meter nada, porque ahora con la violencia de género van a decir que uno dijo... No, no, no. Hay que comprometerse. Hay un montón de denuncias verdaderas donde la ley de violencia de género tampoco sirve, porque en este momento que el 85%, 90% de los casos donde hay femicidios, hay medidas de restricción perimetral y gente que no están siendo cumplidas. Entonces, como nadie controla absolutamente nada con respecto a la mujer, está indefensa. O sea, que en los casos reales, reales de violencia de género, la ley, obviamente esta ley, como está dictada y como está hecha, no es efectiva. Normalmente también el discurso de la mujer que es víctima de violencia de género no es creído en los tribunales. Se sospecha que hay algo más o que es obstaculizadora o que está mintiendo por... Porque el discurso de la mujer de violencia de género está teñido de una situación que la rodea y una opresión psicológica que muchas veces la hace más vulnerable e increíble en el discurso. Porque hay cosas que no las puede o las naturaliza o no las puede explicar como corresponde o está muy ofrecada porque no encuentra refugio. Entonces, todo esto hay que revisar y tener equipos técnicos probos que escuchen a la gente y realmente le den soluciones como corresponden. Pero también hay otro montón de denuncias falsas o que tienen que ver con otros tipos de violencia que no era la intención tampoco de la ley de violencia de género abarcar todos los tipos de violencia que a uno se le puedan ocurrir. Porque las medidas que se toman en relación a esa violencia, las medidas que se toman por la ley de violencia de género, muy vengan el derecho de defensa de género de la otra parte. Si yo, una medida tautera y pido una restricción perimetral o una exclusión de hogar de mi marido denunciando que hubo violencia por parte de él y esa violencia no fue una violencia física, una violencia permanente, una violencia estructural, y bueno, hay que buscar la forma de separarse como corresponde. Hay que sentarse y charlar. No es cuestión de sacarse de encima al otro de cualquier manera y que no tenga derecho a absolutamente nada. Hay un montón de denuncias también de esta naturaleza y hay que poder discernir y poder proteger a la mujer vulnerable que es víctima de violencia de género y separar los casos que se está metiendo porque algún abogado le recomendó que para sacarlo de la casa al tipo es más fácil meter una exclusión que iniciar un divorcio o hablar o ir a una terapia de pareja. Estos son los planteos porque si hubiera un equipo técnico que se ocupara verdaderamente de eso y gente realmente entrenada que pudiera discernir, no tendríamos esta mezcla y esta carga de denuncias de violencia permanente y que los juzgados se estaban abarrotados. Yo en una charla con un juez en la semana pasada con relación a este tema le pedí que ellos tenían la herramienta que la herramienta para no dictar medidas cautelares y justas y que sean excesivas para la situación donde hay dos bienes jurídicos protegidos que son uno es la situación de violencia y la protección integrada a la mujer que es víctima de violencia y el otro es el derecho que supone era de la persona que se retira de los baros le dicta una medida de restricción de libre circulación y de acceder a su propiedad y de poder disponer sus bienes. Entonces, con ese criterio había que valorar exactamente cuál era qué era lo que estaba pasando y si realmente hay denuncias que no son del todo reales o que son falsas poder distinguirlas para poder hacer la diferencia y darle el derecho a réplica siempre el otro tiene que tener el derecho a réplica y el mecanismo está dado de la misma ley de violencia de género que es el artículo 11 de la ley de violencia donde al señor que es supuestamente violento se lo escucha y tiene posibilidad de ejercer su descargo ese artículo no se cumple nunca en ningún juzgado de familia de la provincia de Buenos Aires nunca, nunca se lo escucha nunca tiene posibilidad de ejercer su descargo y si no ayudó al guardito al fondo y se acabó la historia y váyase de la casa nadie hace absolutamente nada con respecto al artículo 11 la respuesta fue que la corte no brinda las herramientas que corresponden para poder trabajar este tema acabadamente por lo tanto dicta la medida de rejección perimetral por la duda y por las dudas es un término muy complicado porque en el código no existe y por las dudas se vulneran derechos constitucionales de una persona por las dudas no es fácil tiene que haber para que haya una unidad cautelar tiene que haber por lo menos una de las similitudes del derecho peligro la demora no poder ejercer la cautela por otro medio hacer una por lo menos tomar una declaración jurada de que la persona va a responder por daños y perjuicios si no está diciendo la verdad algo tiene que haber que proteja a ambas partes o sea que la ley de violencia de género se pueda aplicar acabadamente en todo el pueblo de la provincia y ahí vamos a tener un sistema un poco más justo y esta es una de las cosas que están pasando hay miles de cosas que están pasando y de las cuales vamos a seguir charlando y vamos a tratar de hablar con especialistas en el tema en distintos temas de derecho otros temas son temas penitenciarios temas de derecho penal temas que tienen que ver con el sistema carcelario argentino que es un tema que da para debatir muchísimo y que interesa mucho a muchos abogados pero que como no es popular porque a la gente no le gusta escuchar hablar de los presos y de derechos de presos no los presos no tienen derecho a nada los presos hay que matarlos a todos los presos viven de nosotros los presos cobran fortunas por vez cualquier disparate dice la gente con respecto a gente el 90% de los detenidos en este momento en las cárceles son procesados no están condenados por lo tanto la gente no sé por qué dice tantas barbaridades y se pone tan loca parece que es un tema que no tiene mucha prensa ni publicidad ni está bien visto socialmente por lo tanto es un tema más dependiente para muchos igual que el tema de dar trabajo o formar a gente que ha estado detenida y que se tiene que reintegrar socialmente y no tiene ningún tipo de oportunidad entonces pongámonos un poco las pilas compañeros porque después la gente los mismos que dicen que los presos tienen que quedarse presos para siempre y no sé cuántas probadas más después hay su vecino de al lado porque después sale entonces ¿qué hacemos después? porque si no no le dimos la posibilidad y no lo reintegramos socialmente ese es el tema la gente piensa no sé que el preso se va a quedar a vivir ahí adentro y el preso tiene una pena para cumplir entonces cumple esa pena y sale y después ¿qué hacemos? no puede ser que haya solamente algunas entidades y algunos particulares que hacemos algo lo que podemos porque tampoco uno puede estar todo el tiempo aportando a todas las cosas que suceden en la vida a todo lo social porque no es una ONG tiene un bolsillo no tiene un bolsillo payaso digamos hemos hecho muchas cosas productivas para gente en situación de detención o de ex detenidos pero no podemos albergar a todos es mucha la cantidad de gente y también con respecto al tema de las libertades y cómo se dan o no o no o no las libertades en la provincia de Buenos Aires y los jugadores que pusieron fue algo que generó mucha polémica dices así con ninguna razón en la pandemia porque empezaron a decir que habían salido miles de detenidos violadores y nosotros yo la otra vez hablaba con personal de un tribunal de Morón que me decía que ha salido en dosis pero tenía que salir porque era uno que era que el front se vieron y otro que que estaba que se había cumplido pero no salió nadie por el tema de COVID se generaliza claro se generaliza no se no se no sabe porque habla de los detenidos normalmente no sabe absolutamente nada de política penitenciaria las fechas de juicio después de la de la pandemia con dos años de demora que trajo la pandemia pero los juicios orales estaban suspendidos y cuando empezaron después volvieron para atrás porque hubo muchos casos de contagios en los juicios el juicio oral tiene que ser presencial porque no hay otra manera de poder evaluar la prueba y los testimonios de gente que no sea a través de la presencialidad a través de una pantalla uno no puede saber si al testigo lo están apretando le están diciendo lo que tiene que decir es imposible valorar la postura la gestualidad que todo esto tiene que ver con el lenguaje y también tiene que ser valorado por los jueces y las fechas de juicio son para mucho tiempo porque por ejemplo el juicio va a ser en enero de 2023 el juicio de Fernando de Sosa va a ser en el 2023 en enero de 2023 entonces realmente es una situación bastante completa y ahora estamos hablando un poquito de qué es lo que pasa con la justicia y cuáles son las opciones que podría haber como para poder mejorar un poco y empezar a trabajar este tema en un ratito con un compañero ¿sí?